¡Hostia! ¡Cuidado el rebote! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal Nuevo vídeo, nuevo reaccionando A un partido de Liga, le toca el turno al Barça En la Liga ganó ayer 3-2 al Alavés Con algo de apuros al final Habéis tenido ya en el canal el análisis El reaccionando, y ahora vamos con lo mismo Pero con el Barça, el reaccionando Un partido en el cual, ya he dicho en la previa De este mismo partido Que, bueno, que el Getafe es un equipo muy Bueno, que le gusta enturbiar los partidos Perdidos, pérdidas de tiempo, etc Y como no le marques un gol pronto Se te puede llegar a complicar el partido Así que, vamos a ver, cómo sale el Barça Con Iñaki Peña en portería Mañana tendréis vídeo de Chesny Que, falta el comunicado oficial De que es nuevo portero del Barça, así que mañana hablamos De ello, y lo de la lesión de Mbappé también Que hoy no he podido Koundé por la derecha, Valde por izquierda, Kubarsí E Íñigo Martínez de central Pensaba yo que iba a hacer rotación en ese sentido, pero Mantiene a Íñigo Eric García, Casado Y Pablo Torre descansa Pedri, rotación para Pedri Bueno, no está mal Y arriba El tridente de siempre Arriba no hay rotaciones La Miña mal Rafinha y Lewandowski Quizá habría que preguntarle a Flick Si es que no se fía de Ferran O de O de Pau Víctor O de Ansu Fati Porque no hace nunca rotaciones arriba Solo las hace en el medio En la defensa Pero arriba no Algo tendrá Y mirar que La Miña mal Pues igual es joven Igual necesitaría descansar Pero Flick no lo ve así Flick yo creo que lo ve más Por lo que os dije en la previa Si vamos 3-0 ganando el descanso Rotaciones a Alemín y a Lewandowski Si acaso Pero antes No creo Así que Vamos a ver que tal el partido de hoy del Barça Tenéis la porra en mi cuenta de Instagram Como siempre En stories Si me va a seguir Si no me seguís Estará apareciendo por aquí Y ahora sí que sí Vamos a por el reaccionando Es buena el centro Uy Iñaki Peña Le fue al medio A punto el Getafe Ojito eh Porque le sale Porque le sale al medio el cabezado Si no Cuidado eh Ojo al centro Lewandowski Al medio Ojo Cuidado Creo que es fuera de juego eh Ojo al pase Vamos a ver Carles Uy va Pues Pues porque es fuera de juego Si no es un penaltazo Tremendo eh Si clarísimo Clarísimo Oye Me han dicho que el 32% de la gente Que está viendo este video No está suscrito Así que Ya sabes Suscríbete Es gratis Y ya de paso Dale un like a este video Activa la campanita Seguimos con el video Hostia Cuidado el rebote Madre mía De verdad La avisoria Madre mía La avisoria La cantada que acaba de hacer Y como no En los rebotes ¿Quién está? Un delantero del centro de referencia Gol de Lewandowski Gol del Barça Minuto 18 Lo que os decía Si el Barça marcaba antes del 10 o del 20 Ya estaba hecho Pues aquí está Llegó el gol Y a ver ahora Quien le levanta este gol al Barça Mira que les ha tenido Getafe Vamos a ver Que no haya fuera de juego Ni nada raro No hay fuera de juego De la mina aquí Está habilitado A ver aquí Koundé Koundé aquí también Y ahí Ahí, ahí, ahí David Soria Ahí David Soria Ahí David Soria Ahí David Soria Madre mía Pues nada chicos Lía donde David Soria Y Lewandowski que lo aprovecha Para poner el primero Cuidado Fuera Jó ¿No? Jó La min La min Bueno, 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 bueno A puntito de marcar un gol Ahí a base de rebote La min Ojo Cuidado El pase para Rafinha 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 Uy, Rafinha Fuera juego Fuera juego Cuidado Rafinha Uy Llegó de primera Rafinha Ahí a punto de sorprender Ojo, está solo Lewandowski Gol, pero fuera juego ¿No? Pues te iba a decir Qué pasividad De la defensa del Getafe Tú Madre mía Uy, qué pase Rafinha Para Lewandowski Lewandowski Madre mía Soria acaba de evitar el segundo Qué pase Rafinha Qué bien está macho Ojo Uy, la min Se acabó Se acabó la primera parte Muy, pero que muy tranquilita Hoy la primera parte A diferencia de otros días Pero aún así El Barça Con esa jugada De regalo De Avisoria Se marcha ganando al descanso Le vale de momento Para llevarse Esos hipotéticos Tres puntos Al descanso Qué pase Balde Pablo Torre Uy, qué mano de Soria Ojo la min Qué paradón de Soria Bueno Cambios en el Getafe Y en el Barça Entra Entra Ferran Por Pablo Torre Rafinha al medio Vamos a ver qué tal Ojo Rafinha Uy Qué mano de Soria Ojo la min Madre mía Así tocó el palo Y te iba a decir Porque ha hecho el comentarista El palo Si la ha visto muy alta No, no Tocó el palo Tocó el palo Mira justo Hablando del Rey de Roma Va a entrar Pedri Por Lewandowski Coño Meterá Ferran de delantero Rafinha izquierda Y Pedri al medio A ver si cambia esto Porque yo creo que Está siendo Pedri la clave La falta de Clevi La falta de Clevi La falta de Pedri Está siendo clave En el mal juego del Barça Hoy Ojo Cuidado Cubarsini La que ha fallado Eric García Creo que había sido mano Igualmente de Cubarsini Creo que se ha Creo que sí Se la baja Se le queda en la mano Si hubiera sido anulado Chicos Pero el fallo es brutal El fallo de Eric García Uy qué bueno Rafinha A bocajarro Rafinha La que ha tenido Madre mía La que ha fallado Uy Rafinha Uy Casi sale a gol Incluso No sé si era un pase O qué era Va Iván Los dos últimos cambios Del Barça Héctor Ford Y Gerard Martín Por Valde Imagino Y por Koundé ¿No? Igual quita algún central No creo ¿No? Koundé 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 a la zaga Koundé al medio Néstor fuera de la derecha Y ya Martín a la izquierda Ahí no hay nada No sé por qué se queda ahí No hay absolutamente nada En esa acción No es penalti No hay nada Vamos ¡Ay Borja! No me jodas No me jodas Mayoral la que ha tenido Para empujarla No me jodas La que ha tenido Mayoral Para empujarla Y empatar el partido En el último minuto ¡Ay la hostia! No era fuera de juego Vaya tela Vaya tela Vaya tela Mayoral Y se acabó Pues ahí ha estado ¿Eh? Ahí ha estado El empate Ahí ha estado El partido Vaya tela La que se le ha escapado Mayoral ¿Cómo se va a acordar De esa acción Mayoral? ¿Cómo se va a acordar Mayoral? Y qué enfadado Tiene que estar Flick Seguramente después Madre mía Mayoral El fallo que ha tenido tú Y cómo tiene que estar De enfadado también Hansi Flick Después de este partido El Barça Muy 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 distinto Este Barça Al que estábamos viendo Muy 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 parecido Al Barça de Xavi Este O sea Cero intensidad Los jugadores Andando la mayoría Sin un orden Ni nada No sé Parecía Como que habíamos retrocedido Al Barça Del año pasado ¿Sabes? No sé No sé a qué consecuencia No sé si será Pedro o qué Pero bueno Mañana analizaremos Esto en el canal Así que nada chicos Dejo por aquí el vídeo Si os ha gustado como siempre Un les agradece Suscribiros al canal para más Comenten que os ha parecido Activa la camarita Porque sabéis Si yo soy YouTube Cada día que subo un nuevo vídeo Y recuerda que nos vemos En el próximo Adiós